Los aldeanos, yo, yo, el mundo gira, la historia sigue su cauce El tiempo se nos escapa y nuestras vidas en pausa Ancladas buscando aquí aferrarnos luego de engañarnos Para sentirnos mejor y ya no creemos en nada Nada nos motiva ni emoción, amor solo en cine y televisión Solo así da negocios, solo así funciona No hay que razonar tanto para entender que hoy la belleza está en el interior De bóvedas, de bancos, matando y destruyendo constantemente Y aún así, proclamándonos la especie inteligente Aparente consuelo se encuentra en religiones que muchos practican Más sufren Dios, no radica en sus acciones Las desilusiones crecen, sentimientos perecen El cansancio aparece y te sientes vencido Creo que no has entendido, que el juego de la vida se trata de luchar Para el morir poder estar en paz contigo Palabra extraña amigo, como confiar si has sido acusado Víctima y testigo Tú Viras para atrás O sea, porque tú retornas Y sigas haciendo lo mismo Que alguien Lógico, no haría Dice Si eso quizás no llegue a nada No llegue a la victoria, ni llegue a nada Ni llegue a tu mejor vida Y él decía Si La piedra Dice Que ella sola no puede hacer Una casa No habría casa Y si una gota de agua dice que La sola gota de agua puede ser un río Si dice que no No existiría el río No existiría el río, ni la casa, ni existiría nada Así que lo primero que tenemos que hacer es poner Nuestra piedra Nuestra gotica de agua Con lo que tú sabes Quizás sea el futuro De un país, ¿no? De verdad, güey Bien, sabe Después de salvación La redención murió junto al perdón Es más fácil hallar un culpable Que una solución